¿Quieres comprar monedas? Pues TheFoodShop.com, una web de confianza con monedas a muy buen precio. TheFoodShop.com Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, como cada martes os traigo los mierdi sobres y bueno, esta vez pues no podía ser menos y nos tocaban mierdi sobres en el juego del mundial y bueno, como tenía 10 sobres gratuitos, pues digo, vamos a aprovechar y vamos a utilizar estos sobres como los mierdi sobres, ya que son sobres gratuitos y bueno, pues hay uno de un jugador solo, que es de un partido y 9 de estos que te salen en los sobres de los que te dan gratis en Ultimate Team normal y bueno, a ver si hay suerte, la verdad que es muy difícil que me toque algo que me falte como podéis ver en el primer sobre, pues difícil pero bueno, podemos ir viendo los jugadores que nos han salido y bueno, muy contento con el vídeo del domingo que llegamos a 320 likes, lo último que he visto y la verdad, increíble la acogida que están teniendo los vídeos del mundial la verdad, os agradecería que si en estos vídeos, pues superamos siempre la cifra de los 300 likes sería la hostia, la verdad que sería muy increíble y bueno, voy a abrir el sobre de un jugador, como podéis ver, incluye un jugador de la Copa Mundial de la FIFA y bueno, pues lo que digo, me encantaría que pudiésemos llegar ahí a esos 300 likes la verdad que es una cifra que os lo agradezco a todos porque esto es gracias a vosotros, es posible ojo, nos sale Ambrose, el Ambrosio, repetido y bueno, pues vamos a ver tengo 1100 y pico artículos tengo entendido que son 1187 el total el total de artículos la verdad que me faltan jugadores bastante pepinos a ver si os hago un vídeo si llegamos a los 300 likes y queréis, os hago un vídeo con todos los jugadores que tengo como podéis ver, tengo ya 1114 artículos en el club entre entrenadores, camisetas y el balón son 1090 jugadores, si no me equivoco luego 64 camisetas, 32 entrenadores y un balón que hacen un total de 1187 y bueno, aquí tenemos a Rafa, Márquez, Kennedy, Necoman, Arroyo, Arias Arias, que este es lateral derecho en UT normal y la verdad que tienen una pinta de MC ya iré haciendo selecciones supongo que si no, hoy por la tarde mañana miércoles subiré otro vídeo con el primer Squad Builder que ya veréis cuál es la verdad que me está gustando bastante este modo de juego aunque la gente juega un poco así guarrillo pero bueno, vámonos todo repetido otra vez vamos a ver ojo Sterling por aquí Sterling que no se parece en nada se ha dejado ahí el pelito largo ojo, Moreno, Forster, Hebra y Johnson, Johnson, ojo Johnson, el chetao tiene muy buena pinta la verdad, habrá que probarlos casi todos intentaré hacer muchas selecciones ya que las tengo casi todas con la cantidad de jugadores que tengo pues la verdad que casi todas las tendré y a ver si es posible hacer casi todas todo lo que dé tiempo mientras esté el juego del mundial vámonos contratos, que bien, que alegría ojo, Svansteiger o Svansteiger, o como se diga descartar esto duele duele bastante pero bueno, ya sabéis que es lo que hay tampoco vamos a llorar porque ya he descartado bastantes cosas que han dolido vámonos vámonos vaya mierdisobres estos sí que están siendo buenos porque, hostia, Svansteiger en un mierdisobre pero bueno repetido ojo, una decoración y como podéis ver Tureya ya sí señor Tureya ya descartado ya es la cuarta vez que lo descarto Sisolis Berami Karimi Lucas Leiva Sánchez este parece Kelvin con ese peinado Febuli André Martins tiene una pinta André Martins Sumaila y bueno pues todo esto morraña para tirar ya ves decir morraña y te sale Tureya ya pero bueno es lo que toca vámonos con otro sobre a ver si en este por lo menos sale un jugador ya es que cuando hablo sobre es que no me salen repetidos me sale un jugador como mucho ojo tampoco nada bien, bien gracias no está nada más vámonos Sosa Sunin Teimurain Rian Teimurian Sadreji Acerbi de Ciclio ojo tremendo lateral izquierdo de Ciclio que creo que le han subido el ritmo si no me equivoco y Enrique ojo le he dado a guardar todo en el club no se va a guardar nada me faltan pues 73 artículos 73 jugadores creo que serán porque entrenadores camisetas y eso lo debo de tener todo todo, todo, todo o sea que vámonos a ver que pasa y contrato ojo que raro lo guardamos todo y vamos a ver los jugadores que hay que descartar Oboabona ojo eh para el primo de Oboabona que se ha cambiado el nombre un poquito vámonos vamos a ver quedan dos abriré un par de 5.000 para ver que tal y así pues en esos hay más posibilidades yo creo que me salga algo que no tengo vámonos ojo Castillo si señor un jugador que nos falta la verdad ahora te alegras con jugadores ya veis Castillo pues no tiene unos stats impresionantes pero bueno te alegras porque por lo menos sabes que te falta y esto es como a mi me recuerda cuando yo era pequeño que hacía los los álbumes de cromos y me salían jugadores que ojo pasa el camión me faltaban jugadores y este bueno abrías un sobre y te salía un jugador cuando te faltaban pocos costaba un huevo casi como aquí es lo que mola podrían haber puesto un álbum o algo así para ir poniéndolos y la verdad hubiese estado muy muy chulo aquí tampoco sale nada que nos falte Foster Holden Panza Mensa Araguniz Ademi y bueno un entrenador la camiseta de Honduras vámonos último sobre de regalo ¿no? ya son de 5.000 bueno pues venga vamos a abrir dos la verdad que bueno ha salido un Turello ya un Svans Tiger no está mal los mierdi sobes lo que pasa que solo ha salido uno que me falta increíble pero cierto vámonos nada contratos contratos el sobre de regalo bueno lo menos en esto te llevas el sobre de regalo si queréis que no pues está bien porque el sobre te sale por 3.500 monedas 3.000 según lo que te salga luego en el de regalo pero bueno hasta 4.000 monedas te puede salir pero no te sale por esas 5.000 que vale luego siempre recuperas algo que eso en parte está bien está bien y bueno podrían haber incluido mejoras como incluir plantillas jugar contra amigos que eso yo creo que sería lo mejor vámonos repetido bueno vamos voy a abrir otro a ver si me sale algo que no tenga repetido ojo vámonos aquí Cristotopoulos me podría haber salido Cristiano es más fácil de decir y me falta no tengo a Cristiano vaya tela ni Cacho ni yo tenemos a Cristiano a ver si nos sale uno de los dos vámonos ahora sí que sí este ya último sobre de los mierdas y sobres por lo menos hemos conseguido uno que me falte que la verdad es bastante difícil y bueno a ver que nos ha salido repetido Blar Bolaño Keylor Navas creo que es Keylor Navas no me equivoco ojo Blar Sosa Bolaños si es Keylor Navas Otto no nos ha salido no nos ha salido Eto es Camerunés no es de gana Otto Eto no nos ha salido Otto y bueno abro otro abro otro esto es vicio esto es vicio y bueno a ver si sale algo ojo vámonos esperemos que salga algo que falte da igual aunque sea malo pero que nos falte por favor vamos no 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 y bueno chicos pues aquí guardando el sobre y descartando a estos hombres pues me despido espero que os haya gustado el vídeo como siempre digo si os ha gustado pues valorarlo con un like ayuda mucho y la verdad se agradece muchísimo que nos ha gustado pues darle un dislike y bueno chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós aboneo aboneo